Allá para la gente del fondo también Un fuerte aplauso para la gente del fondo que nos está escuchando al trabajo El otro fondo te espera Amar, vos no cantás, yo canto Amar, vos no cantás Yo no soy un centro, quiero estar a tu lado Perdido estoy, perdido estoy acá Si no, me tengo que cobrar A veces no, si no, estoy parado A veces no, si no, estoy sentado Yo no soy un centro, yo tengo al lado A veces no, estoy parado A veces no, si no, si no, estoy sentado Solo sé, yo quiero estar a tu lado Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy acá Yo no soy un centro, yo quiero estar a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!